Hola, ¿cómo están? Curiosamente, a Vargas Llosa, al gran Mario Vargas Llosa, escritor de portentoso talento, genio de las ficciones, premio Nobel de Literatura, claro, solo lo he entrevistado una vez, y lo entrevisté hace muchos años, o sea, en 1984. 1984, yo tenía 19 años. O sea, han pasado casi 40 años. En esa época, Mario estaba muy metido en la política peruana. Le gustaba reunirse con el entonces presidente de la UNDE, y creo que le gustaba soñar con que podía ser presidente del Perú. Y yo dirigía y presentaba un programa en el Canal 5 llamado Conexiones, un programa que había heredado de uno de los más grandes periodistas peruanos, César Hildebrandt. Entonces Mario me dio una entrevista en Conexiones. No fue una entrevista de la cual ahora estoy muy orgulloso, porque me puse tan nervioso, para mí Mario era el maestro, el arquetipo, Dios, omnipresente, omnipotente. Me puse tan nervioso que se me enredaban las palabras. Quise decir recóndito, y no me salió recóndito, y tropecé, balbucí, me enredé, hice un papelón, y era en directo. Bueno, después nunca más lo entrevisté. Entrevisté, sí, por esos años, creo que uno o dos años antes, a la tía Julia. La tía Julia vivía en Cochabamba, Bolivia. Hacía muchos años ya estaba, por supuesto, divorciada de Vargas Llosa. Pasó por Lima, yo era reportero de la prensa. Me dieron esa deliciosa comisión. Bailito va a ser entrevistada a la tía Julia. Y nos encontramos en el Café Haití de Miraflores. Y la entrevisté allí, en ese café, y luego caminando por el Parque Kennedy de Miraflores. Una gran mujer, una mujer guapa, elegante, distinguida, de carácter recio y de inteligencia penetrante. La tía Julia, la conocí. Bueno, a Vargas Llosa lo había conocido comiendo en un chifa. Yo en esa época no salía en la tele. Pero ya era reportero imberbe del diario La Prensa, un diario conservador de Lima. Y era columnista. Yo no había cumplido 18 años. Y tenía una columna de opinión política llamada Banderillas. Y creo que Mario la leía. Había leído algunos reportajes míos. Le gustaba que yo atacase frontalmente y con un humor ácido corrosivo a los charlatales de la izquierda. Así que nos encontramos a comer en un chifa de Miraflores. Pero no éramos tan solo Mario y yo. Estaban el director de la prensa, Arturo Sarazar Larraín. Y algunos de los jóvenes, talentosos periodistas que don Arturo, el padre Arturo, como lo llamábamos, gran tipo, había convocado. Los hijos Federico, Enrique Gersi, Carlos Spa, Iván Alonso, Mario Ghibellini, los Caterianos, Pablo y Pedro, Freddy Chirinos, entre otros. Bueno, tiempo después, claro, yo me hice muy amigo de los hijos de Mario. Me hice muy amigo de Álvaro el Mayor y de Gonzalo el Segundo. Como yo viajaba mucho a Santo Domingo, viajaba todos los meses y presentaba un programa de televisión semanal sobre política internacional en esa ciudad. Un programa que también se veía en otros países. Se veía en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador, Colombia. O sea, que mal que mal yo empezaba a forjarme, a labrarme un destino en la tele internacional, si me permiten la jactancia, la inmodestia. Bueno, recuerdo que nos encontramos con los Vargas Llosa en San Juan, Puerto Rico. Yo pasaba mucho tiempo en Santo Domingo y en San Juan. Y aquí en Miami también, marginalmente. Pero sobre todo en Santo Domingo y en San Juan. Y Mario fue suma... Mario y Patricia, su esposo, fueron sumamente generosos conmigo. Íbamos a la playa. Mario no. Patricia y sus tres hijos, ¿no? Álvaro, Gonzalo y Morgana. Y Gonzalo y yo, a Hurtadilla, secretamente fumábamos marihuana. E íbamos juntos a la playa. Cuando Mario estaba dando clases, porque Mario era profesor visitante en alguna universidad, en San Juan, Puerto Rico. En esa época Gonzalo Vargas Llosa vivía, vivía, anonadado o elevado por el cannabis. Y yo no le hacía asco tampoco al cannabis. Así que fumábamos juntos, nos íbamos a la playa, corríamos solitas, mansas y nos moríamos de risa. Qué buen recuerdo tengo de Gonzalo Vargas Llosa. Un gran tipo Gonzalo Vargas Llosa. Siempre, además, buscando elegantemente la sombra. No le gustaba la notoriedad, el exhibicionismo, posar en la foto al lado de su padre, darse aires de grandeza. Para nada, para nada. Él era siempre discreto, humilde, austero en todo sentido y gran fumador de hierbas conmigo. En uno de mis tantos viajes a Puerto Rico, a San Juan, Puerto Rico, Mario habló con su amigo, que era el cónsul de España. Y el cónsul de España me dijo, mira, estoy saliendo de viaje con mi mujer. Gran tipo el cónsul. Te dejo el consulado para que te alojes aquí, duermes aquí. Entonces pasé como una semana como invitado de honor en el consulado de España en Puerto Rico. Me trataron como si fuera un príncipe. Venía Gonzalo, fumábamos marihuana, nos bañábamos en la piscina, comíamos deliciosamente. Qué tiempos aquellos, ¿no? Estoy hablando más o menos de los años 85, 86, 87. Yo tenía 20, 21, 22 años. Gonzalo un poquito menor que yo. Gonzalo Vargas Llosa. También he amigo de Álvaro, pero en ese momento era más amigo de Gonzalo. Después con los años me hice más amigo de Álvaro. Álvaro era más como su papá, o sea, más intelectual, ¿no? Y más volcado a la política. Gonzalo era más como su mamá. O sea, más realista, más práctico. Y con más sentido común, diría yo, ¿no? Menos envanecido, o con menos aires de grandeza. Gonzalo terminó trabajando para Naciones Unidas. Un gran tipo, ya digo, de un gran corazón. Siempre quería ayudar a los más pobres, a los más necesitados. Siempre. Y sigue haciéndolo en Naciones Unidas. Porque es un influyente director de la organización de ayuda a los refugiados en todo el mundo. Entonces siempre está ayudando a los refugiados haitianos, a los refugiados sirios, a los refugiados iraquíes. En fin, a los refugiados, a los pobres desheredados, infelices de este mundo. Un gran tipo Gonzalo Vargas Llosa. Cuando Mario Vargas Llosa, sus hijos y yo todavía éramos amigos, también nos encontrábamos en Paracas. A Mario y Patricia les gustaba ir a Paracas. Paracas, unas playas, unas calas. Peruanas, claro, ¿no? Al sur de Lima, unas tres horas en auto, en coche, desde Lima. Una vez estaba en el auto de Mario y un BMW dorado, serie 5, precioso. No había, por supuesto, ningún escritor peruano que pudiese manejar en ese país un BMW dorado, serie 5, que costaba una fortuna. Pero Mario podía, Mario quería y Mario lo tenía. Yo iba en el asiento de atrás. Esto debió ser más o menos como el año 85, cuando Alan García ganó la presidencia. Yo tenía apenas 20 años. Ya era famosito por la tele, ya me había peleado con Alan por la pregunta de la salud mental, de la bipolaridad y del litio. Y le pregunté a Mario, en ese auto tan lindo, en Paracas, él conduciendo, Patricia, a su lado. Íbamos de camino a alguna playa. ¿Por qué se había peleado con García Márquez? ¿Por qué le había pegado a Gabo un puñetazo en febrero de 1976? Y estábamos más o menos en el año 85, 86. O sea, tampoco había transcurrido tanto tiempo, apenas una década, ¿no es cierto? Pero Mario no quiso contar la historia. Me quedó claro que a Mario le incomodaba recordar el tema y explicar por qué le había dado una trompada a Gabo. Quitó el cuerpo elegantemente, con mucha simpatía. Patricia guardió prudente silencio. Y Mario, en cambio, me dijo, ¿sabes que García Márquez está con cáncer? Ha viajado a Los Ángeles, lo están sometiendo a un tratamiento de quimio, de radioterapia, pero tiene cáncer. Y las probabilidades de que eso empeore no son bajas. Entonces yo le pregunté, ¿por qué le pegaste a Gabo? Y él no me contestó y me dijo, pero ¿sabes que Gabo tiene cáncer? Si Gabo, en efecto, tenía cáncer en aquellos años, vivió muchos años más, ¿no? Muchos años más. Vivió, yo diría que 30 años más, en promedio, más o menos. Bueno, o sea que se curó del cáncer. Esos son los recuerdos antiguos que tengo de Mario, ¿no? En Puerto Rico, en las playas de Paracas, yo preguntándole por qué le pegaste a Gabo, él no quiso contestar. En el Chifa, donde nos conocimos de Miraflores, la entrevista en la que se me atracaban las palabras. Y ya luego Mario, a fines de la década del 80, decidió ser candidato presidencial. Claramente fue un error, ¿no? Siempre que un artista se mete en política es un error, porque deja de ser artista y se rebaja, se contamina, se empobrece. Un artista tiene que ser siempre un artista. Y un artista vuela muy por arriba, muy por encima de los políticos. Y un artista tiene mucho más poder que los políticos, porque su poder es perdurable. Y a veces, como en el caso de los genios, de los clásicos en vida, como el Vargas Llosa, como el García Márquez, es un poder inmortal, un poder que no cesa. Bueno, pero fue un error. Un error seguramente dictado, por un lado, por la vanidad, y por otro lado, por las buenas intenciones de querer ayudar al país, ¿no es cierto? Y yo desde la tele, yo hacía un programa, ya no en Canal 5, sino en Canal 4. Ese programa se llamó 1990 en América. Y apoyé resueltamente a Mario, como lo apoyaba resueltamente también un gran periodista de ese mismo canal que salía a los domingos, César Gíldeo. Lo apoyamos resueltamente. Como apoyó también a Mario, como apoyaron a Mario desde el otro canal, Canal 5, el mítico animador Augusto Fernando y la legendaria animadora Gisela Balcarcel. O sea que no pocos figurones de la tele estábamos encolumnados detrás de Mario, marchando con él, vivándolo y deseando que ganara, pero no ganó, perdió. Y fue para mí una terrible decepción respecto del Perú. Pensé, qué país suicida, qué país enloquecido, qué país autodestructivo. Mario decidió irse de inmediato. Un día antes de que Mario y Patricia tomaran el vuelo directo de Air France de Lima a París, me invitó a almorzar en su casa e invitó también a César Gíldeo. Y nos dijo que nos había invitado en gratitud por la resuelta manera en que habíamos apoyado su aventura política y por el entusiasmo, el fervor, la firme determinación que habíamos mostrado en respaldarlo. Yo a Mario lo había visto mucho en la campaña, por supuesto, pero creo que no lo entrevisté ni una sola vez. Él no vino a mi programa, vino Patricia, su esposa, sí. Y vinieron muchos de sus candidatos al Senado, a diputados, etc. Pero Mario perdió y yo también sentí que había perdido y dije, me voy del Perú y voy a ser un escritor. Pasó el tiempo y yo había escrito, no se lo digas a nadie. Pasaron dos, pasaron tres años. Y nos volvimos a encontrar, Mario y yo. Nos habíamos encontrado en Madrid un par de veces. Él me había invitado al Palace. Él todavía no tenía un apartamento en Madrid, se quedaba en el Palace. Y yo había ido al Palace, a una suite muy linda, y habíamos visto unas elecciones presidenciales españolas. Mario me había invitado. Pero luego coincidimos en Georgetown, en Washington, D.C. Ese fue un encuentro muy genial porque Mario estaba como profesor visitante de esa prestigiosa universidad. Le habían dado una casa preciosa cerca de la universidad. Le pagaban muy bien. Y yo había terminado, no se lo digas a nadie. Y entonces salíamos los cuatro, Mario y su esposa Patricia, que también es su primera hermana, como ustedes bien saben. Y mi entonces primera esposa Sandra y yo íbamos al cine o salíamos a cenar. Nos gustaba mucho ir a un restaurante francés que se llamaba Au Pied de Cochon, en la avenida Wisconsin. Y yo manejaba un Mercedes. En ese Mercedes íbamos los cuatro hasta los cines de Washington. Pero el Mercedes no era mío. El Mercedes me lo había prestado la hermana mayor de Sandra, mi cuñada Lisa, la que le mando un beso. Vive en Bélgica. Bueno, entonces nos vimos muchas veces ese semestre en Washington. Finalmente Mario leyó mi novela, le gustó mucho, no se lo digas a nadie, y me animó mucho a publicarla. Yo no encontraba un editor. No encontraba un editor en España, la mandé a Planeta, a Alfaguara, a Tusquets, a Anagrama, y todos me dijeron que no. Incluso la mandé a Peisa, la única editorial peruana de ese momento, me dijo que no. No encontraba un editor. Gracias a Mario Vargas Llosa y también a su hijo Álvaro, por supuesto, me abrieron las puertas de Seix Barral, una gran editorial en Barcelona. Mario habló con Mario Lacruz, con Pérez G. Ferrer, y les dijo, ustedes tienen que publicar esta novela y por eso no he publicado, no se lo digas a nadie. Mario había publicado sus primeras novelas en Seix Barral, ¿no? La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral. Bueno, entonces, éramos muy amigos, ¿no? Éramos muy amigos. Habíamos sido siempre de una manera pareja, leal, amigos. Y él muy generoso conmigo, ¿no? Tanto en mis peripecias políticas como en mis aventuras literarias. Bueno, después nos vimos muchas veces más cuando salió No se lo digas a nadie, tuvo un gran éxito de ventas en España. Generalmente nos veíamos en Madrid, ¿no es cierto? Y Mario ya no quería volver a Lima porque había una dictadura, la de Fujimori, la prensa, el servil, la dulona de Fujimori, lo atacaba con saña, con ferocidad, con crueldad. Y fueron pasando los años. Pero nunca más le hice una entrevista, ¿no? Curioso, qué curioso. Y luego vinieron las peleas. Lástima, ¿no? Todas las peleas entre Mario Vargas Llosa y yo fueron de índole política. No fueron peleas personales o líos de faldas como el que tuvo con Gabo. Por eso le dio el puñetazo, por celos a Gabo, porque Mario pensaba que Gabo había querido acostarse con Patricia o que de hecho se había acostado con ella. No. Tampoco eran peleas, en fin, literarias. No. Rencillas, de escritores, celos complejos. No, no. Nos peleamos. ¿Por qué nos peleamos? A ver. Once años largos después de su derrota como candidato presidencial, o sea, el año 2001, Mario Vargas Llosa apoyaba a un señor llamado Alejandro Toledo, que ahora está en la cárcel, y que es su hogar natural, ¿no? El hogar natural, la casa para la que él nació, es la cárcel, Toledo, porque es un gran ladrón. Y el hijo mayor de Mario, Álvaro Vargas Llosa, también apoyaba a Toledo. Toledo le había prometido a Álvaro la cancillería. Y yo salía a confrontar a Toledo. O sea, ahí nos peleamos mal, Mario y yo. ¿Por qué salía a confrontar a Toledo? Porque su hija no reconocida, Sarai, vino a buscarme a la tele y me dijo, yo soy la hija de Toledo, tenía apenas 14, 15 años, y mi padre no me quiere reconocer, no quiere hacerse el examen de ADN y yo quiero denunciarlo. Esto era ahí en la campaña. Toledo todavía no había ganado, todavía no era presidente. Yo tomé partido por la niña, la entrevisté, entrevisté a la madre de la niña, Lucrecia Orozco, y denuncié que Toledo era un canalla, que no reconocía a su hija. Y que si era un canalla capaz de mentir sobre su propia hija biológica, era un canalla para todo lo demás, capaz de mentirnos para todos los demás. Así que yo creo que hice bien en defender a la hija y en exigirle a Toledo una prueba que nunca se hizo. Pero Mario Vargas Llosa salió a atacarme, me llamó intrigante, chismoso, snob. Y Mario Vargas Llosa cerró filas detrás de Toledo, erróneamente en mi opinión, erróneamente. Pensé que el tiempo demostró que yo elegí la trinchera correcta y que Mario se metió a la trinchera de Toledo equivocadamente. Este no. Mario siguió apoyándolo y Toledo ganó. Y Mario no solo se peleó conmigo, Mario se peleó con Álvaro, su hijo mayor, por culpa de Toledo. Porque Álvaro al fin, en el tramo último, en las postrimerías de esa campaña, se dio cuenta de que Toledo era lo que yo decía que era, un canalla, un bribón, un truán, alguien en que no podías confiar. Entonces Álvaro dejó de apoyar a Toledo. Y esto Mario tampoco se lo perdonó. Y atacó a su hijo Álvaro y durante dos, tres años no se vieron, no se vieron. Álvaro se refugió en Oakland, California, cerca de San Francisco. Y Álvaro, su entonces esposa Susana, y sus hijos Aitana y Leandro, no veían a Mario y Patricia para nada. Tremenda pelea. Y todo por culpa de Toledo. Como si Toledo justificase esas peleas. La de Mario con su hijo Álvaro, la de Mario conmigo. Ahí empezaron a agriarse las cosas. Terminaron de abinagrarse exactamente diez años después, en 2011, y aquí voy terminando. En esa otra elección, en la que yo estuve cerca de ser candidato presidencial, Mario y Álvaro Vargas Llosa ya reconciliados, menos mal. Y a Mario y Patricia podían ver a sus nietos Aitana y Leandro, menos mal, como correspondía. Apoyaron a Humala. Humala era el candidato chavista. Chávez le había dado un montón de plata. Lula le había dado un montón de plata. Había apoyado el golpe de estado de su hermano Antauro. Es decir, Humala era totalmente impresentable. Yo no podía apoyar al candidato chavista, yo apoyé a la hija de Fujimori. No fuimos a la guerra de nuevo. Ellos me insultaron, yo devolví los agravios. Ellos decían que yo apoyaba a la hija de Fujimori por razones de dinero, crematística, mercenaria, mentira. Y yo les decía que eran unos rencorosos, que eran incapaces de entender que, no por ser la hija de Fujimori, la señora Keiko estaba condenada a ser una dictadora y una ladrona como su padre. Nos volvimos a pelear. Y ya desde entonces hemos seguido peleados. Ya no nos hemos vuelto a ver, no nos hemos vuelto a hablar. Álvaro tan pesado, tan envanecido, siempre que puede, dice yo a Jaime, le he perdido el respeto. Ah, bueno, claro. Él es un líder moral, ¿no? Y Álvaro ya no hace periodismo, tampoco hace política, no sé de qué vive. Yo creo que vive a la sobra de su padre. Y, sin embargo, ahora, 40 años después, más o menos, de haber conocido a Mario Vargas Llosa en un chifa y de haberlo entrevistado en la televisión y de no haber podido decirle recóndito porque se me trabó la lengua, ahora ya somos formal y definitivamente enemigos, ¿no? Porque la cereza del pastel, el foch en el Sunday, yo escribí y publiqué Los Genios. Y en esa novela, por fin, yo me atrevo a responderme lo que Mario no me respondió en su auto BMW Dorado en Paracas. O sea, ¿por qué Mario le pegó a Gabo? ¿Por qué Mario le dio un puñetazo, una trompada, un derechazo formidable a Gabo? Lo derribó y lo dejó inconsciente y con el ojo morado, ¿no? Esta era una novela que yo hace 40 años quería escribir, por fin la escribí. Y de nuevo, como no se lo digas a nadie, no había editorial que quisiera publicarla. Ni Planeta, Ari Alfaguara, ni Tusquets, ni Anagrama, ninguna, ninguna. Por temor a Vargas Llosa, por temor. Y quizá también por temor a Los Hijos de Gabo, pero principalmente por temor a Vargas Llosa. Hasta que encontré a Galaxia Gutenberg y a mi querido, entrañable amigo, gran editor, Joan Tarrida. Y la novela este año se hizo realidad. Así que he querido contar mi historia con los Vargas Llosa, ¿no? Con Mario y Patricia. A Patricia la entrevisté en la tele el año 90. Con sus hijos, a Álvaro, Gonzalo, Morgana. Con Gonzalo jugábamos mucha marihuana en las playas de Puerto Rico. Morgana estuvo en mi fiesta de cumpleaños en los 35. Álvaro fue muy íntimo amigo mío. Después nos terminamos peleando por las tontas, idiotas razones políticas. Porque ellos apoyaban a un tal candidato Toledo y yo lo defenestraba, lo atacaba, lo cuestionaba. Y porque ellos apoyaban a otro impresentable, un tal candidato Humala, al que yo hacía todos los esfuerzos por bajarle la llanta, pincharle el neumático, ponerle un palo en la bicicleta. Bueno, aquí termino. Es una pena, ¿no? Que los amigos, que los escritores amigos se peleen por razones políticas. No debimos pelearnos. Pero así ocurrió. Y estoy bastante convencido de que ya nunca más seremos amigos los Vargas Llosa y yo. Si hay alguno de los Vargas Llosa, uno con el que tal vez podría volver a ser amigo es Gonzalo. Pero claro, ya no fumaríamos marihuana, ¿no? Porque él es un importante ejecutivo de Naciones Unidas. Y porque yo a los 58 años ya no me puedo dar el lujo de seguir estragando mi memoria. En cualquier caso, y estoy seguro de que no verá esto, ¿no? Le digo a Mario Vargas Llosa gracias de corazón. Porque ha sido para mí una inspiración, un mentor, un arquetipo moral, político, literario, ideológico. Y porque me abrió las puertas del mundo literario hace 30 años, perdón, hace 30 años, en 1993. Cuando, gracias a su generosa intervención, a sus llamadas telefónicas, mi novela, no se lo digas a nadie, fue publicada con un párrafo, además, escrito por él en la contratapa, diciendo que era una excelente novela. O sea que, solo por eso, siempre, siempre estaré muy agradecido a Mario Vargas Llosa. Seguimos mañana. Gracias.